De vacaciones a Cuba, salimos desde Santiago rumbo a La Habana en los últimos días de enero. Llegamos a Cuba, dejamos rápidamente las maletas en el alojamiento y nos fuimos de inmediato a la bodeguita del medio. Un lugar hermoso. A la entrada de la ciudad de Santa Clara se encuentra el memorial del Che Guevara. Muy hermoso, no es posible no verlo, hay que visitarlo. La rampa está justo en la parte de atrás del Hotel La Habana Libre de 23 Esquina M. La Habana Libre de 23 Esquina M. Plaza de la Revolución, rodeada de todos los ministerios del gobierno cubano. Y incluyendo un monumento a José Martín, Plaza de la Revolución. Hermoso frontis de la Universidad de La Habana. Esta playa se conoce con el nombre de Santa María del Mar. Es la plaza donde veranean los cubanos. Hermosa. Gracias por ver este video. Gracias.